TUS DERECHOS TUS DERECHOS, MIS DERECHOS y NUESTROS DERECHOS Bienvenidos a Nuestros Derechos, programa del Senado de la República. Hoy vamos a hablar del tema del impacto del TLC, del Tratado de Libre Comercio con Corea, el impacto en la industria nacional que como vamos a ver es supremamente grave ese impacto. Pero además de este hecho que es bien interesante de analizar, aquí vamos a ver una cosa que quiero resaltar y es que vamos a tener presentes a voceros de los industriales colombianos, del empresariado colombiano y a voceros de los trabajadores colombianos, que han constituido una coalición, empresarios y trabajadores, una coalición con el fin de defender la industria nacional, de defender el aparato productivo colombiano. Cosa que no es común, es probable que estemos ante la primera vez que suceda una coalición de este tipo, porque se ha constituido una organización que se llama la coalición no al TLC con Corea. Para estos efectos, digamos de explicar de qué se trata, están invitados en esta ocasión aquí el doctor Guillermo Rodríguez, él va a actuar como vocero de Proindustria, que es una asociación de industriales muy amenazadas, las empresas de estos industriales muy amenazadas con el TLC con Corea, él es ingeniero industrial, tiene una larga trayectoria como ejecutivo de distintas empresas de la industria automotriz colombiana, entonces en representación de Proindustria el doctor Guillermo Rodríguez. Y va a estar también con nosotros, en esta ocasión, el doctor Diógenes Orjuela. Diógenes Orjuela es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT, él es el representante de asuntos internacionales de esta confederación y está aquí en representación de la CUT y también de la CTC, la otra gran importante central obrera colombiana que han, que están participando en esta coalición no al TLC con Corea. Y va a haber alguna presencia de un representante de Recalca. Recalca es una organización muy preocupada por estos asuntos del libre comercio y de este tipo de tratados, quien va a hacer, pues, a presentar un saludo explicando cómo también del mundo de las ONGs se está participando en esta coalición de la que estamos hablando. Este es, pues, el tema que vamos a desarrollar. Entrando entonces ya en materia, empecemos por preguntarle al doctor Guillermo Rodríguez. Doctor Guillermo, con mis saludos y mis agradecimientos por estar con nosotros en este programa. ¿Qué es Proindustria? ¿Usted por qué no le cuenta, pues, a los televidentes qué es Proindustria y cuál es su propósito? Bueno, Proindustria es un grupo de empresarios cuyas industrias se verán amenazadas por el tratado del TLC con Corea. Se han reunido ya unas pocas empresas y se está aumentando el número con el fin de generar una fuerza importante en la opinión pública y hacer ver que el tratado de libre comercio con Corea puede llegar a ser desastroso para el empleo de Colombia. Y en esta idea, ¿por qué no comentar un poco, doctor Guillermo, cómo es eso de que estén acordados con los trabajadores, con sindicalistas? Porque se supone, hay quienes dicen, yo creo que equivocados, claro, que los empresarios y los trabajadores y los sindicalistas no se pueden ver ni en pintura. ¿Cómo entender que tengan un propósito común en este momento? Bueno, el punto común es el empleo definitivamente. Ambas fuerzas, ambos grupos son conscientes de que con un tratado de esta naturaleza el primer afectado va a ser el empleo en Colombia. De tal manera que eso ya basta para arrancar esa unión. Bueno, y entonces, doctor Diógenes Orjuela, ¿por qué no hacemos también una explicación de ese tipo? Explicarle a los trabajadores y a los colombianos cómo se explica que ustedes estén en esta coalición, no al TLC con Corea y por qué acordados con sectores del empresariado y en qué consiste en buena medida el acuerdo desde el punto de vista de los trabajadores. Bueno, la central unitaria de trabajadores es, en conjunto con la CTC, somos las centrales que hemos mantenido una actividad permanente frente a este tema de los tratados de libre comercio. Lo hemos mantenido frente al tratado de libre comercio con Canadá, frente al tratado de libre comercio con los Estados Unidos, estamos trabajando con los sindicatos europeos contra el tratado de libre comercio con Europa y por lo tanto, frente a los anuncios que hizo el gobierno nacional después de la visita del presidente Santos de acelerar ese proceso con Corea, hemos asumido esta situación y con la misma fortaleza que estos otros tratados. Varios sindicatos ligados al sector metalmecánico, al sector automotriz, al sector textil, empezaron a plantear sus inquietudes, ya habíamos hecho algunos eventos, ellos mismos habían manifestado que sus empresarios tenían interés en discutir el tema y eso conllevó a una reunión que hicimos el pasado 13 de diciembre en donde nos sentamos, nos escuchamos y le dimos vida a lo que hoy la plataforma de principios de la central unitaria de trabajadores contiene la defensa de la producción nacional, la defensa de la industria nacional. Entonces estamos claros para los televidentes que se trata de una coalición que tiene como un fin primordial defender el aparato productivo colombiano, en este caso la industria, con distintos propósitos, entre otros defender el empleo nacional. Entonces para ir entrando en materia, doctor Guillermo, ¿por qué no nos cuenta cómo le ha ido a la industria en este periodo de libre comercio? Recordar que el libre comercio no va a empezar con los tratados de libre comercio, empezó en el gobierno de César Gaviria Trujillo que en esos días esto se llamaba la apertura. ¿Qué podemos decir de estos 20 años? ¿Qué nos dice la experiencia en el caso de la industria colombiana? ¿Se ha desarrollado? ¿Qué ha pasado? Bueno, la industria se ha ido modificando, se ha ido llevando más bien hacia empresas de comercialización e importación de bienes. Muchas empresas como por ejemplo laboratorios, farmacéuticos, fábricas de calzado, para mencionar solamente una parte, se han convertido en importadores y comercializadores. Hay un ejemplo, en los años... ...perdido su producción industrial y se han vuelto importadores. Claro, claro. A principios de los 90 había alrededor de unos 480 y pico laboratorios farmacéuticos en Colombia. Hoy solamente hay alrededor de 300, de los cuales la mitad está dedicada a la fabricación y a la maquina y el otro 50% a la importación y a la comercialización. Entonces, las utilidades, pues, me imagino que continuarán iguales para aquellas empresas multinacionales que han hecho ese giro porque lo que les importa es vender y siguen vendiendo. Pero, se ha afectado el empleo gravemente porque cuando se baja la producción necesariamente tienen que salir personas que estaban ahí empleadas trabajando, que es lo que ha sucedido en estos dos casos que presento. Eso es una cosa que se puede demostrar con todo detalle. Sí, no, no. La pérdida industrial de estos años ha sido inmensa. Se de una fábrica, por ejemplo, de zapatos, que no recuerdo el nombre en este momento, que tenía alrededor de 300 personas trabajando en su planta, pero que decidió de repente al ver los precios mucho más competitivos y que como salía el precio final para el consumidor al importar los zapatos, se convirtió en comercializadora y salieron 300 personas de su planta de trabajo y ahora ocupa 30 o 40 personas que se dedican a la comercialización. O sea, una primera conclusión que podemos sacar de lo que se dice aquí es que en estos 20 años, y hay mucha estadística para demostrarlo, señala que el país se ha desindustrializado. En 1990 no éramos una potencia industrial ni mucho menos, pero lo cierto es que hoy estamos bastante peor que lo que estábamos en esos días y como se ha mencionado aquí con pérdidas graves para el empleo. Los dueños de las empresas pueden que salven el pellejo, como se dice, porque se vuelven importadores pero ¿qué pasa con los trabajadores? Y en ese sentido entonces le pregunto, Diógenes, desde el punto de vista de los trabajadores ¿qué ha pasado con el empleo de estos años? Porque finalmente, pues si no hay empleo, ¿de qué economía estamos hablando? Pues de economía desde una lógica democrática. ¿Qué ha pasado en estos 20 años con el empleo en Colombia? Indiscutiblemente la destrucción del aparato productivo, de la industria, la ruina de la agricultura nacional ha llevado a que en los últimos 10 años el promedio anual de desempleados ronda los 2.600.000 permanentemente. La última cifra de un dígito importante que se recuerda en Colombia, desempleo, fue en 1994 de 7.4, creo yo. No hago mención a la cifra actual de 9 y pucho que señala el gobierno porque son cifras ya supremamente maquilladas, pero el desempleo ha sido una constante fruto precisamente de algo que es bueno que lo resaltemos en este momento, es que sin tratados, pero con la sola apertura económica, está el problema de desempleo con la cifra que ya señalamos, pero igualmente tenemos la consecuencia que también ha señalado don Guillermo y usted senador, y es el problema del debilitamiento absoluto de la industria nacional, que su efecto directo es el del empleo. Entonces, cuando el gobierno habla de políticas de empleo, no tiene sentido, no tiene lógico hablar de una política de empleo cuando se sigue hablando de más apertura que indiscutiblemente conlleva es a que haya menos industria, menos agricultura, y simplemente creo que es bueno que aquí aparezca un hecho que la opinión pública tenga bien en claro. Una cosa es producir y vender porque genera dos clases de empleo, los empleos para producir y los empleos para la comercialización. Cuando desaparece la producción, desaparecen esos empleos y los importadores dan algunos empleos que son simplemente los empleos de la comercialización. Esa es una buena conclusión, la que es fácil ponerse de acuerdo. Producir genera los empleos de la producción y los empleos de la comercialización. Importar genera solo los empleos de la comercialización. Luego es falta de seriedad que alguien intente decir que los empleos que se pierden en la industria van a ser reemplazados por empleos de las importaciones. Esas son esas afirmaciones irresponsables que uno oye decir por aquí que además irritan porque es un poco tratarnos como oh realmente a los colombianos. Por ejemplo, cuando nos dicen que en el tratado con Corea va a haber 280 mil empleos nuevos que por las autopartes y los autos. Es falso porque el hecho de importar carros coreanos no significa que se van a vender más carros en Colombia. Eso tiene ya un stock que está rondando los 300 mil empleos que tienen unos empleos para la comercialización y que entonces indiscutiblemente aquí se pierden en los empleos, en el caso automotriz o de las autopartes es los empleos de la producción. De la producción, claro. Pero incluso, escúseme, diógenes, si han estado dando esas cifras en comercialización de ese número de empleos, es paja. Eso no es cierto. De ninguna manera se puede pensar que se produzcan ese número de empleos porque sería producir algo así como cinco empleos por carros, una cosa que no corresponde de ninguna manera con la realidad. Es la especulación para abordar a la opinión pública indiscutiblemente. Realmente a la opinión pública. Bueno, entremos un poco, ya hemos dicho, bueno, qué pasó en años anteriores. O sea, aquí no estamos en un debate teórico. Es importante explicarlo. Aquí la experiencia ya nos ha dicho qué pasa con el libre comercio. Y no solo pasa esto, mencionemos una cosa. Colombia hoy es el país con la tercera peor desigualdad social de la tierra. Solo hay dos países peores que Colombia. Esto también tiene que ver con el libre comercio. Porque por supuesto que hay una política de concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Bueno, miremos un poco el caso de Corea. Ya hablemos de qué se trata Corea. Contarles esto a los televidentes. Este es un tema que yo he estudiado en algún libro, en un pedazo de un capítulo, hablando de este asunto. Y mencionemos esto. Corea, en 1950, Corea era un país destruido por la guerra. Había sido ocupado por el colonialismo japonés. Ustedes todos conocemos esa historia. Y era un país mucho más pobre que Colombia, pero muchísimo más pobre que Colombia. Estamos hablando de lo que se conoce con el nombre de Corea del Sur, porque hay una Corea del Norte. Hoy, Corea es un país de un desarrollo industrial bastante importante. Pues no es equiparable a Estados Unidos o Alemania, pero es un país sin duda industrializado y se ha adentrado en los terrenos de la producción compleja. Bueno, contarles esto a los colombianos. Ustedes yo sé que lo saben. Y es que el desarrollo coreano, el desarrollo industrial coreano, es un desarrollo producto de la inmensa protección del Estado colombiano a sus industriales. Todo tipo de medidas, de prácticas, de decisiones, de aranceles, de subsidios, de todo. Es una especie, un repertorio inmenso de protección. ¿Qué es lo que explica por qué Corea? Que era más atrasado que Colombia en 1950, hoy es muchísimo más desarrollado. Mientras que Colombia, con una política industrial tremendamente retardataria, no de ahora, sino desde antes, pues tiene las dificultades que tiene. Pero entonces, entremos un poco en materia. Guillermo, ¿qué piensa usted, o sea, cuál es el análisis que ustedes hacen de si hay este TLC con Corea? ¿Qué le va a pasar a la industria, a la industria nacional y a qué sectores de la industria nacional? Bueno, los sectores más vulnerables con ese tratado serán los sectores que producen lo que nos va a exportar Corea. Tenemos el sector automotriz y de autopartes, el sector de los textiles, el calzado y los electrodomésticos, tal vez los electrodomésticos en segundo puesto. Definitivamente va a llegar el momento en que la gente no va a comprar sino lo coreano, porque si en este momento, con la invasión de productos coreanos, que tienen mucho menos costo, ya hay una inundación en el mercado. Pues en el futuro, cuando el gravamen sea cero, va a ser un cataclismo, ¿no? Eso va a ser lo grave. Y estamos hablando de sectores con pérdidas seguras, automotriz, autopartes, ensambladoras, ¿qué más? ¿Qué otros sectores? Electrodomésticos. Electrodomésticos. De llantas. Zapatos, llantas, textiles. Sí, sí. O sea, menciono unos pocos, los más protuberantes. Plásticos, pero todo. Ellos tienen una base industrial supremamente amplia. Claro, claro, claro. Ellos pueden competir con lo que quieran. Es que mientras que en Colombia se hacen ciento ochenta y pico mil de vehículos al año, en Corea se hacen seis millones. Entonces, las escalas son enormes, las diferencias son abismales. Eso es importante dejárselo claro a los televidentes, ¿no? No se trata de que Colombia no pueda competir porque seamos bobos o incapaces o perezosos, ¿cierto? Sino se trata de unas diferencias estructurales que no pueden ser superadas porque uno madrugue más o este tipo de cosas, sino se trata, por ejemplo, la diferencia entre la escala de la producción. Es obvio que si yo produzco diez o veinte veces más timones, pues el timón resulta ser más barato que el que produce menos timones. Así el que produce menos sea muy inteligente y muy buen trabajador. Claro, con las cantidades, con las cantidades nuestras, es muy difícil amortizar económicamente un herramental, por ejemplo. Claro. No es lo mismo ciento ochenta mil contra seis millones o cifras de esa categoría. Por otro lado, también, es la protección del Estado que usted hablaba hace un momento. Nosotros tenemos los impuestos más altos y los costos de energía y costos de servicios más altos que el resto de la competencia. Y algunas veces se han presentado casos donde los aranceles de la materia prima son superiores a los del producto terminado. Entonces, el industrial que va a producir con esa materia prima en Colombia va a quedar de todas maneras en desventaja frente a los productos que se traen ya elaborados desde el exterior. Eso es falta de una política seria de Estado, coherente. Dios, es que nos complementa sobre este tema de la potencia coreana con respecto a las debilidades, digamos, nacionales, estructurales, que no son generadas por los propios empresarios de los trabajadores, sino por el país como un todo. Es que Corea tomó como la receta de los países para industrializarse y para desarrollarse. Es la fuerte protección del Estado a su industria, el fuerte estímulo por parte del Estado. Y Colombia está haciendo absolutamente lo contrario. Las fórmulas contrarias, que es la de liberalizar la economía, eliminar los aranceles, toda la falta de protección a la protección nacional, como lo está señalando don Guillermo. Miremos este solo ejemplo, comparemos el tema de la industria automotriz. Colombia ensambló su primer vehículo en 1962, los camiones Austin. Y más o menos por la misma época Corea hizo sus primeros vehículos, es decir, iniciamos igual. Y mire la diferencia en que estamos. Tenemos una estructura nosotros para 180 mil vehículos al año, que no se ha llenado, producimos 126 mil, y Corea tiene una infraestructura que sobrepasa, o se acerca a los 5 o 6 millones de carros. Eso no se hizo solo por el esfuerzo de Kia, Hyundai, Samsung o Sanchon, sino que fue el respaldo de esas empresas, la acción del gobierno directamente. Y aquí, esa estructura de 180 mil vehículos, o esa estructura para hacer o ensamblar 120 mil vehículos, es el reflejo de la acción de un gobierno en el apoyo a la industria que coloca lo del automotriz, pero que en general se refleja con todo, con toda la industria nacional. Aquí es interesante decir una cosa, cuando empezó la apertura, alguien hizo a mi juicio una de las frases más certeras para explicar la amenaza descomunal a la que César Gaviria llevaba al país. César Gaviria y todos los que lo han rodeado, los gobiernos posteriores. Fue Darío Muner Arango, él era el presidente de la Junta Directiva, él era el presidente de Coltabaco y el presidente de la Junta Directiva de la ANDI. O sea, un empresario importante. Y entonces él explicó cómo la competencia internacional no era entre personas ni entre empresas, sino entre naciones, dijo él, entre países completos. Y explicó cómo en el precio de una mercancía que sale por el mundo, no sólo va la inteligencia de los trabajadores y de los empresarios, sino que van todos los costos de producción que no dependen de una fábrica en sí misma. Entonces el costo de la energía, el costo del dinero. Por ejemplo, hoy en Colombia, aquí hay productores que están pagando tasas de interés del 30 y del 50% por el crédito, mientras que los que importan, importan con tasas del orden del 2 y el 3%. Tenemos una revaluación de 20%, ustedes lo saben, que es una manera de dificultarnos la competencia internacional. Entonces esta idea, se la insisto en que la mediten los televidentes. No compite una persona, compite el país todo. Entonces los inmensos subsidios coreanos, bueno, son parte del problema. La escala de su economía, los costos de la energía eléctrica, la capacidad de sus universidades con el tipo de calidad de educación que tenemos en Colombia, eso también afecta a la competitividad. Bueno, antes de continuar vamos a hacer un corte para algunos mensajes institucionales. Retomemos entonces el hilo. Estamos hablando de los inmensos daños que el TLC con Corea aldearía a la industria nacional y por qué entonces no debe haber ese TLC con Corea. Aquí lo voy a ilustrar con una frase que ha realizado el especialista Aurelio Suárez. Él ha dicho que un TLC con Corea es algo así como ponerle un carro bomba a la puerta de la industria colombiana. Yo creo que la figura es buena. Y estamos hablando de eso y además estamos también haciendo aquí pedagogía sobre un asunto que es bien importante. Tenemos representados aquí o representantes aquí de la industria, del empresariado industrial colombiano y de los trabajadores colombianos y de las organizaciones no gubernamentales. Cosa que yo quiero enfatizar porque yo soy de los que creo que este país sí tiene arreglo, pero parte de su arreglo va a ser encontrar cómo poner de acuerdo a trabajadores y a empresarios para que al mismo tiempo en que los trabajadores lleven, pues tengan empleos estables, bien remunerados, etcétera, pues haya un desarrollo industrial que estimule el desarrollo del país. En este sentido, digamos que este es de las primeras experiencias, en este sentido, es la coalición no al TLC con Corea. Sigamos entonces y hagamos un poco de pedagogía sobre este otro tema. Doctor Rodríguez, Guillermo Rodríguez, vocero de Proindustria, que es una asociación que hace parte de esta coalición. Bueno, ya hemos visto que perder la industria es perder un empleo y empleo de mejor calidad que los empleos del rebusque y estas cosas horribles en las que tienen que terminar los colombianos, pero ¿qué otros aspectos negativos podría uno señalar de que un país como Colombia se quede sin industria, que es a lo que nos están empujando? Porque realmente ya las pérdidas, hemos dicho, en estos 20 años han sido muchas y ya es como casi que el puntillazo final a sectores grandes de la industria. ¿Por qué es negativo eso de otra manera? Bueno, en la industria uno de los aspectos más importantes, digamos como proyección hacia la sociedad, además de generar empleo, es la investigación y desarrollo, que es una parte importantísima de cualquier compañía que se dedique a manufacturar algo. Precisamente las grandes diferencias que tenemos nosotros en el mundo son debidas a eso, a la falta de investigación y desarrollo. En el momento en que la industria no exista, pues esto queda sin fundamento. Para comercializar no hay que hacer investigación y desarrollo, en cambio para hacer industria sí hay que hacerlo. Esa es la parte importante, que sigue después del empleo, obviamente. Este es un punto crucial, sin desarrollo científico y tecnológico no habrá cómo resolver los graves problemas del país y siempre nuestro pueblo será un pueblo pobre, con empleos inestables, mal remunerados, etc. Diógenes, usted que es un hombre de la academia, que ha trabajado como profesor y licenciado en estos asuntos, ¿por qué no nos comenta un poco sobre este asunto de la importancia de la ciencia y del desarrollo científico y tecnológico en el progreso de un país? Es que yo creo que el peor crimen que se comete con toda esta política es tomar la decisión de no producir, sino vender. Es que para vender usted no necesita una educación de altísima calidad, para vender usted no necesita ningún desarrollo tecnológico, para vender usted no necesita ningún desarrollo científico, usted simplemente es dedicar a lo que se quiere dedicar este país, que es a dar licencias de importación de productos. Mientras que si un gobierno decide, que es lo que no han hecho estos gobiernos en los últimos 20 años, deciden es que haya una infraestructura industrial propia, haya un capital nacional desarrollado, haya un desarrollo nacional, eso implica que las universidades deben aportar al desarrollo tecnológico, deben hacer el aporte científico con las universidades, como las grandes empresas, que es lo que pasa en el mundo desarrollado. La ciencia y la tecnología va ligado al desarrollo de las grandes empresas, a las innovaciones tecnológicas, a las nuevas producciones, a los avances. Acá cuando tú compras un computador, ya hay tres generaciones listas detrás de ese computador. Nosotros simplemente aquí, nuestras grandes cadenas de almacenes, están esperando las computadoras que van llegando para comercializar. Eso no da empleo, eso no hace que, eso hace y desobligue igualmente a los gobiernos a hacer inversión en ciencia y tecnología. Por eso, la inversión en Colombia, en ciencia y tecnología, en relación con los países desarrollados, es absolutamente ridículo, y en comparación, inclusive, con los países, con nuestros mismos países, países vecinos. Es que ese hecho de desindustrializar, no solo es lo del desempleo, que en el caso de las centrales diríamos, simplemente el problema del desempleo, simplemente está aumentando el problema de la informalidad, que no hemos tocado ese tema. Es que la informalidad en Colombia, la informalidad en Colombia, ese 60% de informalidad, que es un dato de planeación nacional, ese 60% de informalidad, es la causa de la destrucción del aparato productivo. En algún foro, en que me encontraba con el director de planeación nacional, entonces, hablaba de las políticas que tenían contra la informalidad, para detener la informalidad. Entonces, yo le decía, pero ustedes no pueden detener la informalidad, si es que llevan 20 años destruyendo el aparato productivo nacional, que es el que ha causado la informalidad. Muy agudo lo que dice Dios. No puede haber empleo y empleo de buena calidad, si no hay desarrollo industrial y agropecuario. Desarrollo industrial y agropecuario empresarial, campesino, de pequeños y medianos, o sea, de todo eso sumado, es de ahí de donde sale el empleo. En ese sentido, si hay una cosa retardataria, hago este comentario, es destruir la industria y destruir el agro, porque el agro nacional también lo están destruyendo, a cambio de minería. Eso fue lo que hubo en la Nueva Granada, hoy Colombia, en los tiempos de la corona española, son economías coloniales, lo que se está imponiendo. Entonces, destruir el medio ambiente, todo este horror minero, no para que le sume al desarrollo de la industria y el agro, sino para reemplazarlo. O sea, la minería debe producir los dólares para hacer las importaciones que destruyen la industria y que destruyen el agro. Es bien difícil encontrar una política más retardataria, más regresiva que esta, que se está imponiendo al final, porque le sirve pues a las transnacionales y a unos cuantos personajes conectados con eso. Pero mencionemos otro punto que es importante. Los defensores de este TLC andan con el cuento, porque es un cuento, yo no creo, pero quiero oír la opinión de ustedes, de que es que no importa que se destruya la industria nacional, que porque es que le vamos a hacer grandes ventas agrícolas a Corea, agrícolas y pecuarias. Entonces, yo no sé ustedes qué pueden decir al respecto, doctor Guillermo, qué tan cierto es eso. Bueno, primero, yo no estoy de acuerdo con que se destruya la industria de ninguna manera, pero además, ¿es verdad que va a haber grandes exportaciones agropecuarias a Corea? Bueno, yo no soy especialista en cuestiones de agro, pero me he enterado, más o menos, de lo que sucedería en un caso de esos. Yo me imagino muchos contenedores, o unos cuantos contenedores mejor, llegando a Corea, llenos de guanábanas, ochuvas y mangos, haciendo fila con un poco de países pobres, que están tratando de vender lo mismo. No veo más. Sí, yo creo que esa es una buena figura. ¿Usted qué dice? Diógenes, Orjuelo. Voy a retomar un párrafo de un documento de FETRAMECOL, que es una federación de trabajadores metalmecánicos, donde señalan que este tratado con Corea básicamente es un tratado con cinco multinacionales coreanas, con la Hyundai, con la Kia, con Samsung, con Sanjon, porque eso de agricultura y de otras cosas, yo creo que no hablemos mucho. mire, el 46% de las importaciones de Corea es café, y nosotros estamos exportando café sin... Sin TLC, no se necesita TLC para exportar café. El otro porcentaje elevado de importaciones coreanas de Colombia es chatarra, chatarra metálica, la chatarra para producción del acero, entiendo. Y entonces nosotros... Tampoco se necesita TLC para exportar chatarra. Níquel, ferroníquel, creo que algo de carbón. Carbón también. Esas son las cosas las estamos nosotros exportando a Corea. Hoy ya se exportan sin necesidad de TLC. Y lo que conocí precisamente hoy que estamos grabando este programa, es que en las últimas negociaciones Corea está siendo claro, de que no acepta importaciones colombianas de carne, no acepta importaciones de azúcar, no acepta importaciones de algunas verduras. Es decir, no acepta exportaciones de nada de lo que... No acepta importaciones de nada de lo que nosotros nos están engañando al señalar, que es que nosotros vamos a exportar grandes cosas. Pero lo señaló hace unos minutos, don Guillermo, es aquí ya estamos llenos de productos coreanos, y entonces les vamos a eliminar los aranceles para que acaben de destruir lo que ha resistido frente a la competencia con Corea, que es una industria automotriz que ha resistido con una producción nacional, con una buena tajada del mercado nacional, con algunas empresas de electrodomésticos, de la línea blanca, de la línea marrón, pero por ejemplo en Colombia ya no se hacen, ya no se ensamblan, ya no se fabrican lavadoras. Aquí se fabrica, eso desapareció nacionalmente, porque ya fue invadido por los coreanos. Entonces, es que no tiene absolutamente ningún sentido cuando nos hablan de que nosotros vamos a inundar a Corea, ¿de qué? Sí, sobre eso yo quiero enfatizar este aspecto. Yo este tema, como sabe mucha gente, este tema agrario lo he estudiado desde hace años, y aquí en el Senado lo he estudiado bastante, y en estos días me he tomado el trabajo de investigar cuidadosamente cuáles son las posibilidades de exportación de Colombia de productos agrícolas. Decirle primero esto a los colombianos, cuando uno intenta vender cualquier cosa en Corea o en cualquier parte, tiene que contar con los competidores, y resulta que quien abastece a Corea de productos agrícolas, hoy además de que ellos son fuertes productores de muchas cosas, y cuidan su agro y lo defienden y lo protegen, porque tienen un campesinado medio muy importante allí. Lo que no hace el gobierno colombiano. Lo que no hace el gobierno colombiano. Resulta que los vendedores son nada menos que los gringos, que son la primera potencia agrícola del mundo. Los chinos, que son duros produciendo también productos agrícolas. Los neozelandeses y los australianos, que son otros poderosísimos. O sea que para uno vender cualquier cosa en Corea, tiene que derrotar a los mayoristas del mundo, a los gigantes del mundo. Pero además la investigación va más allá. En estos días hubo un evento internacional para analizar el caso pecuario, que es lo que nos han dicho, que es que vamos a exportar carne y leche. Y entre quienes estuvo en ese evento estuvo el doctor Gustavo Castro Guerrero. Él fue ministro de Agricultura, dirigente de organizaciones gremiales agrarias, un especialista. Y me entró el trabajo de hablar con él en estos días y de leer documentos. Y resulta que en ese evento hubo específicamente preguntas a especialistas del mundo entero. A algún inglés, por ejemplo, le preguntaron, bueno, ¿cómo hace Colombia para exportar carne a Corea? Y él llamó la atención de cómo los coreanos son muy cuidadosos en controles sanitarios. Y él expresaba, lo veo muy difícil, muy difícil, muy difícil, lo repitió varias veces. Se le preguntó también a uno de los jefes de los exportadores de carnes de Argentina, ¿usted qué opina de las posibilidades de exportar carnes colombianas a Corea? Y este personaje dijo esto, dijo, mire, vender que un país libre de aftosa por vacunación, que es el caso de Colombia o que es el caso de Argentina, le venda a los coreanos, él dice, es prácticamente imposible. Y agregó más, que los argentinos ni siquiera lo intentan. Siendo una potencia exportadora. O sea, siendo una potencia cárnica descomunal. Y ni siquiera lo intentan. Y le preguntó a una especialista norteamericana del BID, también se le preguntó, bueno, ¿ustedes qué opinan? Y esta especialista les contó que se decía, que no había pruebas, pero que se decía que había un acuerdo privado entre Corea y Estados Unidos para que fuera Estados Unidos el que abasteciera en cárnicos las importaciones coreanas. La conclusión que saque el doctor Gustavo Castro Guerrero es que eso es paja, que eso no es cierto, que se pueda exportar allí. O sea, que miren la figura que voy a hacer. El cuento de que Colombia va a exportar bienes agrarios. Ah, y en leche es peor. Es que Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia son los primeros vendedores de leche del mundo y Colombia va a ser ese inundado de importaciones de leche de distinto tipo, incluso de cárnicos. Entonces, ¿cuál es la figura que quiero hacer? Ese cuento de que vamos a exportar a Corea es como la carnada con la que tapan el anzuelo de la destrucción industrial. Pero con un problema que tiene esta carnada, que como todas las carnadas de los pescadores es falsa. Tampoco alimenta, porque no es cierto que vaya a haber exportaciones agrícolas coreanas. Yo aquí le hago un llamado a la seriedad a los dirigentes del sector agropecuario colombiano. Ya bastante ha sufrido el agrocolombiano por cuenta de los TLCs. Colombia tiene un montón de TLCs firmados con distintos países y no ha exportado un kilo de carne a ninguna parte. De modo que no nos echen cuentos diciendo que estos TLCs van a abrir esas posibilidades porque no existen. Y no se sumen a una idea que es profundamente retardataria, que es alcaguetear o auspiciar o facilitar la destrucción de la industria colombiana vendiendo una quimera que no tiene ninguna posibilidad de convertirse en realidad. Pero además en la cosa agrícola yo creo que hay algo muy sencillo para que la opinión perciba esto. Un país como Colombia que ya importa cerca de 10 millones de toneladas de alimentos por efecto de las consecuencias de todas estas políticas, que importa plátano, que importa papa, que importa fríjoles, que importa lentejas, cebada, maíz, etc. ¿De dónde nos dicen que vamos a exportar si estamos importando hasta café? Porque entendemos que para poder cumplir con las cuotas de exportación de café, ahora para el consumo interno estamos exportando e importando café. Entonces que no digan, que no señalen, que no le digan a la opinión pública el gobierno que vamos a exportar productos agrícolas si nuestro aparato productivo agrícola lo destruyeron al máximo. Así es. Y en el caso de carne, pues este año vamos a importar cerca de 25 mil toneladas de carne y eso que están entrando con aranceles del orden del 80%. La carne y la leche nacional también están tremendamente amenazadas. Sin haber ingresado las carnes y los cuartos traseros de pollo de Estados Unidos. Sí. Hay otra cosa también, que se habla de las fabulosas exportaciones de carbón, de minerales a Corea. Y resulta que estos recursos son parte de la riqueza que tenemos. Nosotros tenemos ese que crear riqueza, que es mucho más importante que tenerla. Yo hablaba con usted hace un rato antes de este programa, que me parecía que al esgrimir ese argumento de que vamos a vender recursos naturales, es como el que se está comiendo la herencia, sencillamente. Nosotros tenemos que producir riqueza y la única forma de hacerlo es con industria. Claro, comentábamos con el doctor Guillermo, más importante que la riqueza misma es poder producirse. Bueno, vamos ya concluyendo este importante programa. Hablemos un poco de qué tareas está realizando la coalición no al TLC con Corea. En los próximos días, qué podemos esperar los colombianos y cómo hacer para que otros sectores puedan vincularse, porque lo que se trata es de generar un gran movimiento social y político, político en el buen sentido de la palabra, que convenza al gobierno de que esa es una política indeseable. Y que aquí lo que hay es que, más bien, en vez de agredir a la industria que opera en Colombia, lo que hay que buscar es cómo se cuida y cómo se estimula y cómo se desarrolla. Doctor Guillermo, por favor, cuéntele a los televidentes en qué cosas están pensando. Bueno, yo creo que este movimiento es un movimiento más patriótico que político. Y la prueba está en las fuerzas que estamos en diferentes orillas, casi todos los que estamos participando allí. Ustedes, los congresistas, nosotros, de la parte de los trabajadores, la parte del sector empresarial. Lo que estamos tratando de hacer con esta coalición es informar a la opinión pública del grave peligro que se nos viene encima con un tratado que a todas luces es lesivo para el país. Nosotros tenemos que difundir esa idea y ojalá reunir a muchas personas que no se han dado cuenta que van a perjudicarse también con el TLC con Corea. Tratar también de destruir ese sofisma, distracción que están presentando los amigos del TLC con Corea y de todos los TLCs, seguramente, de que con los tratados de libre comercio ciertas personas de bajos ingresos van a tener acceso a bienes a los cuales no podían acceder antes por el precio. Seguramente, muchas cosas van a bajar con los tratados de libre comercio, pero, como el empleo se va a ver afectado, esas personas no van a poder adquirir esos bienes por más rebajados que lleguen al consumo. Ya concluyendo, porque el tiempo aquí es inexorable, contarles a los televidentes que es importante. O sea, mi interés en esto es conocido, porque este es un debate mío toda la vida, pero es importante dejar claro que aquí no se trata de un movimiento político de ninguna manera. Inclusive, hemos venido, digamos, coadyuvando en esto, en mi caso, el senador Robledo, pero también Armando Benedetti del Partido de la U está muy interesado y está colaborando. El senador Velasco. El senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal también está vinculado a esto. El representante a la Cámara, Carlos Amaya, que es del Partido Verde también. Y esperamos que en los próximos días se vinculen también, digamos, gente de los otros partidos políticos que funcionan en el Congreso y, por supuesto, y de la Academia y de todas partes. Pero que no se nos vaya a pasar. El 26 de enero realizaremos el foro nacional de todas las personas, de todos los sectores que vamos a estar en esta coalición para desarrollar múltiples tareas. Creo que es la tarea más importante que tenemos a la vista. El 26 de enero, desde las 8 de la mañana, vamos a estar entonces los empresarios, vamos a estar los sindicalistas, van a estar los congresistas que nos están apoyando, sectores de la Academia, las ONGs. Es importante dejar claro que ese evento va a ser un evento democrático, amplio, etc. Y van a poder opinar quienes estén de acuerdo también con esto. O sea, no se trata pues de... O sea, nosotros tenemos argumentos de sobra para este debate. Es que haya un debate nacional. Claro, que haya un debate y que esto no sea una cosa como a las escondidas, que es como lo vienen haciendo. Además, todos sabemos que este es un TLC que tiene nombre propio. Pero que no nos vaya a pasar... Si uno investiga un tricito, le sale pues el nombre del supuesto prócer. ¿Quiénes se van a beneficiar? Que no nos pase con el tratado de Estados Unidos, que las quejas de todo el mundo surgieron después de que lo ratificaron en el Congreso. Queremos evitar que eso suceda en este caso del tratado con Corea. Entonces, concluyamos invitando a los colombianos todos a que se vinculen a este propósito. Y enfatizar en una idea que es muy valiosa, ¿no? Es una coalición empresarios, trabajadores, organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, dirigentes políticos de todos los sectores que estamos preocupados por este asunto. O sea, una idea de auténtica unidad nacional, que es lo que algún día terminará sacando de un país adelante. Una cosa patriótica, que a pesar de las diferencias que podemos tener en muchos temas, somos capaces de encontrarnos en ideas que yo resumiría como en defender producción, defender trabajo, defender democracia auténtica y defender soberanía nacional. A ustedes, pues, colombianos que nos han escuchado, muchísimas gracias por estar con nosotros y nuestro llamado a que respalden esto que es una lucha por el auténtico progreso de Colombia. Muchísimas gracias. Gracias.